Nadie sabe dónde habita el corazón del río Corazón sin fondo viaja con su soledad Corazón de antaño acariciando nuestras costas Y en camalotes cuando te miran pasar Nadie sabe dónde habita el corazón del río El monstruo desmielos Y dicen que hay mil roces bailando detrás del mar Hoy vuelvo a estas costas pa' buscar sanar olvidos Hoy vuelvo a estas costas pa' olvidarte una vez más Hay un sol y espejos habitando tras tus ojos Confunden mis pasos cuando quiero regresar Mi alma es un anzuelo zapateándome en el pecho Que queda enlazada muchos años para atrás Río de agua clara río de memoria larga Llevante esta pena tu balcaña vital Hoy vuelvo a estas costas pa' buscar sanar olvidos Hoy vuelvo a estas costas pa' olvidarte una vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!